¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos a nuestra primera invitada, ella es Astrid Avendaño, psicoterapeuta, y viene a hablar, pues, un importante tema sobre los problemas de la aprendizaje en los niños, pues, dislexia, entre otras. Pues, muchos padres de familia, a veces, cuando ven que esos niños, pues, no aprenden, como que, digamos, hay un poco que se molestan, pero no investigan a qué se debe, pues, la situación y quieren que el niño, pues, aprenda y aprenda, pero falta esa investigación. ¡Buenos días, Astrid! Buenos días, estimados televidentes. Este es un tema bastante interesante y que les puede llamar la atención, sobre todo, identificar estas situaciones, estas problemáticas en los niños. Estos problemas de aprendizaje inician desde el preescolar, primer grado, ya las maestras son las primeras que logran notar estas dificultades en los niños. Tanto así como, por ejemplo, en el caso de la dislexia, cuando el niño está empezando a aprender a leer, en el caso del trastorno de la dislexia, lo primero que se presenta, el primer síntoma, es que el niño no entiende qué es lo que dice y ve las letras cruzadas. Es decir, las letras las ve volteadas. Su cerebro está diseñado para que su visión vea de manera distorsionada las letras. Entonces, el funcionamiento del cerebro del niño normal hace que, de alguna u otra manera... Astrid, en este caso, digamos, por ejemplo, el padre de familia debe de notarlo, digamos, desde el preescolar, vos decías, pero se le debe de prestar atención, sino que vemos que tal vez el profesor, el docente le dice, mira, el niño tiene un poco de problema, pero hasta que ya ves que finalizó el año y vos crees que tu hijo haya pasado por su nivel, es ahí donde vos vas notando. Pero, ¿qué hay que hacer en este caso? Al ver esas dificultades del niño, el padre de familia debe tener paciencia, pero ¿qué debe de hacer? Hay un tratamiento específico en donde el terapeuta, el psicopedagogo, todas las personas que están alrededor del niño, tanto madre, padre y el propio niño, tiene que empezar a tener un tratamiento específico con un psicopedagogo. Entonces, estos psicopedagogos lo que hacen es enseñarle al niño a convertir esta letra que está, digamos, invertida, en verla de otra manera. Y empezar desde la escritura, porque el problema de la dislexia no solamente cómo lo decimos ni cómo lo vemos, sino también en cómo lo escribimos. Tal vez el niño está viendo bien la letra, pero a la hora de escribirla, le escribe invertida. Entonces, si le escribe invertida, quiere decir de que este niño necesita apoyo psicopedagógico y necesita que mamá y papá se pongan, se sienten todos los días a trabajar esta, digamos, esta dinámica de la dislexia y a mejorarla. Los pedagogos le dan las técnicas, le dan las tareas, le dan los ejercicios, le dan todo lo que necesitan para que estos niños puedan salir adelante. Si tiene solución, si tiene solución, pero requiere de un apoyo multidisciplinario y además de mucha constancia. Y de que el niño no se resista también, porque a veces hay niños que tienen dislexia que son difíciles, difíciles, que ellos se frustran demasiado rápido, se enojan con facilidad porque creen que hay algo malo en ellos y que ellos son culpables de alguna u otra manera de lo que está pasando. Astrid, en este caso, digamos, ¿cómo es el crecimiento o la evolución, digamos, en el caso de educación, para desarrollarse como persona, como niño durante su crecimiento y con este tipo, digamos, de problemas? En el caso de las escuelas, hay escuelas que tienen un protocolo específico y maestros preparados para este tipo de cosas y otras escuelas que no. Debemos de entender que los trastornos del aprendizaje necesitan una atención especializada y a esto nosotros los psicólogos le llamamos necesidades especiales. No es que tengan discapacidad, sino que el currículo o el pensum del colegio tiene que atender este tipo de necesidades especiales. La dislexia, la discalculia, la disártia y todos los demás problemas del aprendizaje son abordados, digamos, por maestros o por que están capacitados, porque es algo muy específico, es algo muy, digamos, muy especial, por así decirlo, para tratar estos trastornos. Ahora, digamos que en el caso de que no te encontres con el docente especializado, ¿qué alternativas tiene el padre de familia para con el niño? Sí, bueno, lo principal que yo le diría al padre de familia que tiene estos trastornos, que busque la ayuda con un especialista de los trastornos de aprendizaje, que se le haga una evaluación con un psicólogo, que se le haga una evaluación de los trastornos del aprendizaje, y que se vea el nivel donde está el niño para poder ubicarlo en un cierto nivel. Y a partir de ahí, que por favor, pues, busquen un colegio diferente, porque si este colegio no atiende las necesidades, pues es necesario que busquen otro colegio. Ahora, digamos, la ayuda importante, digamos, del profesional, ¿cómo se debe de combinar con la del padre de familia en el hogar? Bueno, el profesional lo que hace es coordinar todo lo que es ejecutar un plan, digamos, de aprendizaje, de reforzamiento y rehabilitación en la estimulación a nivel neurológico, ¿verdad? Neuropsicológico a nivel pedagógico. También hay tutores especializados que hacen estas tutorías para la dislexia, para la discalculia, para la disartria. En este caso, el tema de la discalculia, ahora tocando un poquito más a fondo ese tema, tiene que ver con los números, con las matemáticas. Es casi lo mismo que la dislexia, pero en este caso sería con los números. Es decir, ves las letras invertidas o lo ves desordenado. Y este es un efecto en donde la parte de la visión del cerebro y la parte donde estás conectando tus neuronas no está funcionando de manera apropiada. Algunos médicos pueden recetar algún tipo de medicamento para que esto mejore. Pero también puede que no se necesite medicamento, sea algo bastante leve y se pueda corregir con psicoterapia o con algún entrenamiento para superar la discalculia y la dislexia. La disartria, que estuve mencionándolo también, es cuando la persona no sabe articular las palabras. Por ejemplo, los niños que hablan sin la S. Los niños que hablan así, por ejemplo, decir paleta dicen eta. Pelota dicen ota. Y así. Entonces, esos problemas del aprendizaje también tienen que ver de cómo el padre y la madre de familia le hablan al niño. Si le hablan de esa manera, ¿verdad? Como añiñado, cómo añiñiñito, que esas cosas afectan directamente cómo los niños comienzan a hablar. Entonces, la práctica de logopeda, en este caso, por la disartria, es que el niño aprenda a ejecutar vocalmente, de manera correcta, y articulando la palabra exactamente a cómo debe sonar. ¿Verdad? Ahora, digamos, este niño, por ejemplo, puede tener dos de las tres deficiencias o normalmente un niño padece solo una. Pueden estar mezcladas, puede haber solo una, pueden haber dos. O sea, es variable. Por eso es importante cada persona en un caso diferente. Puede ser que una persona tenga una dislexia leve, pero también tenga discalculia leve. Puede ser que una persona tenga dislexia grave y solo sea eso lo que tenga, una dislexia grave. Puede ser también que tenga disartia y no tenga ninguna de las otras dos. ¿Verdad? Todo esté bien, sino que solo tiene disartia. En este caso es variable. Son una gama bastante grande y amplia de los trastornos del aprendizaje. Bastante amplio. Ahora, digamos, cuando ya en su etapa de joven se puede, digamos, solucionar un poco esto. Te digo porque hay niñas, como decís, que les cuesta hablar, pero hay padres de familia que te dicen en el desarrollo va a hablar bien, cuando vaya creciendo. Sí, sí. Miren, lo importante de todo esto es que los padres de familia deben tomar la actitud correcta frente a la educación de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Si sabemos que, como hablamos nosotros, el niño nos va a copiar o va a repetir la manera, las palabras, las formas, entonces tenemos que ser bastante responsables con el tema del ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo, si mamá está acostumbrada a hablar de manera desarticulada las palabras, pues lógicamente el niño va a aprender eso, ¿verdad? Y lo va a copiar y lo va a repetir. Entonces, esa responsabilidad es fundamental. También, este, primos, hermanos de los niños pequeños, tienen que aprender que cada persona que influye a este niño va a afectar directamente a su manera de expresarse, su manera de notar. Ahora, quiero decir algo importante. Este tiene que ver varios factores, no solamente el factor ambiental, porque yo he estado mencionando este factor ambiental, pero también tiene que ver con un aspecto neurofisiológico, tiene que ver con un aspecto biológico, genético, tiene que ver con varios aspectos personales, del propio niño, de la personalidad del niño, tiene que ver también el tema familiar, el tema social. O sea, hay muchos factores que van encajando en que este trastorno se desarrolle. Y cuando se desarrolla, pues hay intervenciones bastante exitosas cuando las cosas son bastante leves. Cuando no son leves, lo que se trata de hacer es que el paciente, o en este caso el niño o la familia, aprenda a manejarlo. Y que pueda ser una persona funcional, en todo caso, que aprenda a vivir con esta situación, con este trastorno de aprendizaje. ¿Esto, digamos, es hereditario? A veces sí, a veces sí. Tal vez en algún dado caso, hay casos de que el niño tiene dislexia, porque también sus tíos han tenido dislexia, o su abuelita, su tatarabuela, y alguien de la familia tiene dislexia, ¿verdad? Y así, y así. La discalculia también, la disartia también. Y esto va como de generación en generación, hasta que se va resolviendo poco a poco, y se va descubriendo de qué manera se puede salir de ese trastorno. Ahora, digamos que tanto las personas, no sé, vos en tu consultorio has notado, pues que manejan sobre la situación de estos tres tipos de padecimiento, pues del que se está hablando. Mire, la mayoría de personas se asusta, y cree que es algo horrible, que no se va a solucionar, y se preocupa muchísimo. Y entonces lo que uno tiene que trabajar como terapeuta, lo primero es el impacto del diagnóstico. Como cualquier diagnóstico, la gente se va a asustar, y va a decir, y esto tiene solución, y esto... Entonces, sí, tiene solución. La dislexia se puede resolver cuando los niveles de dislexia son bastante suaves. Si no, hay técnicas y hay métodos que las personas pueden ir aprendiendo en el camino para poder lidiar con esta situación de la dislexia. Esto no quiere decir que la persona va a ser disfuncional. Hay terapia ocupacional, hay trabajo alternativo, no todos tenemos que estar en una oficina escribiendo, no todos tenemos que estar en una oficina hablando demasiado. Hay, por eso, infinidad de oportunidades en la vida para poder desarrollarte como una persona normal, funcional, y para poder, digamos, desarrollarte con todos tus trastornos del aprendizaje, poder funcionar como debe ser. Bueno, Astrid, ¿qué recomendaciones le puedes dar a los padres de familia porque tal vez tienen un hijo y tal vez no se dan cuenta que tenían este tipo de problemas? Así es. ¿Qué pueden hacer? Sobre todo en la primera fase de la primaria. Primer grado, segundo grado, tercer grado, estar pendiente de los niños. Si le dice, mamá, no le entiendo, mamá, no puedo ver bien, veo la letra invertida, mamá, veo la letra del revés. Si el niño, usted revisa su cuaderno y las letras están mal escritas, corregirlo, ir trabajando. Y si no puede el niño, si el niño le dice, no puedo hacerlo bien, buscar ayuda de un profesional y también una tutoría con un maestro especializado para que ese niño pueda superar ese problema. A tiempo, a tiempo, no dejar pasar las cosas. Esa es la situación que a veces, no, ahí se le va a quitar, ahí la otra profesora le va a hacer. A tiempo uno interviene para que los niños puedan superar estas dificultades. ¿Dónde te pueden contactar, Astrid? Bueno, me pueden encontrar en Altamira, mi consultorio, ¿verdad? Me pueden llamar al número de mi asistente, 7726-7137, y ahí agendar su cita, ¿verdad? Me pueden encontrar en Facebook, Astrid Bendaño, psicóloga y psicoterapeuta. Bueno, muchísimas gracias por este importante tema. Nosotras, si nuevamente, nos vamos a una pausa. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.